Y así fue como los vi en el centro de Lima. Y supe que eran únicos. Supe que serían los representantes del Perú. Y vienen desde Ventanilla para cambiar el rumbo de la danza en Lima. Ellos son guerreros de arena. Diana Páez. Baila de una clásica, ¿cierto? ¿Sí? Es raro que alguien me reconozca. Sí, el de las maletas no tenía ni idea de quién era. ¿Qué? ¿Quieres sacar esa foto con nosotros? ¿Y después salir a la revista posando? ¿Vivir de nosotros? Para mí es honesta. De repente nos quiere ayudar. No necesitamos ayuda. ¿Se le han perdido algo? ¿Le han robado? No, no, no. Solo quiero conversar con los chicos que están allá. Tienen que conversar conmigo, señorita. Soy el oficial Santos. Representante oficial de los... ...curiosos del baile. ¿Representante? Claro. ¿Para qué? ¿Para repartir lo poco que ganamos en las semáforas? ¿Ah, sí? Y cuando les vaya bien, díganme, ¿quién los va a defender? 60%. 15. 10. Hecho. Bien. La hiciste, Santos. Bien, carajo. Diana, ¿y tú conociendo a tu mamá? ¿Le has dicho que los chicos van a venir a su casa? No. Eso va a ser tan divertido. Diana, sé que te va a ir muy bien en tu nuevo proyecto, pero tienes que tener cuidado. La gente es mala. Los vecinos, la gente en general, suele ser mala. ¿Qué quieres decir? ¿Que no los traiga acá? Esta residencial tiene una historia, una categoría que debemos mantener. No puede ser que por los caprichos de una mocosa malcriada cuya madre es incapaz de controlarla, nosotros perdamos nuestra tranquilidad. ¡Alto! ¡Arriba la mano! ¡Tú no los traiga! ¡No dispare! ¡Eso no peine! Tú eres la clase de mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Dile al chico ese... Gustavo. Dile que no se enamore mucho, que mi hija está para las ligas mayores. ¡Hey! ¡Uf! Buena la sesión de hoy. ¡No, increíble! Tienes que decirnos cómo lo haces. Chicas, estoy ocupada ahorita, ¿no? ¡Ay, pero si no somos celosas! Y dinos, ¿qué es la afortunada de hoy? ¿Te quedaste con la plata? ¿Qué? ¿En serio piensan eso? Pero si todo lo que hice lo hice por ustedes, no pueden pensar así. Sube. Te voy a demostrar que no es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!